Caminando muy juntos los dos Por el ancho sendero de amor Allí haremos la felicidad Ya lo verás, ya lo verás Oh mujer que llegaste a mi vida Nunca, nunca yo te olvidaré Y con todas las fuerzas del alma Te besaré, me besarás Siempre pienso, pienso en ti Tengo miedo de perderte para siempre Y no tener tu amor Caminando muy juntos los dos Por el ancho sendero de amor Allí haremos la felicidad Ya lo verás, ya lo verás Siempre pienso, pienso en ti Tengo miedo de perderte para siempre Tengo miedo de perderte para siempre Y no tener tu amor Caminando, caminando Caminando, caminando Amor Caminando, caminando Caminando, caminando Caminando, caminando